si todo el tiempo está buscando la manera de poder ayudar a tu familia en venezuela y estás buscando la manera de cambiar dinero para que les llegue para que entonces de esa forma puedan hacer un mercado digno de todo el grupo familiar que tienes en venezuela yo te recomiendo la aplicación de coco mercado descárgala ya en tu celular para que fácilmente puedas comprarle todos los productos que tu familia necesita farmacia y mercado para que te despreocupes y pueda vivir feliz en ese lugar que tú elegiste y desde allí a ayudar a tu familia con el código george 8 tienes 8 dólares de descuento en una compra superior a los 80 dólares despreocúpate vete para la playa relájate monta bicicleta sin sentimiento de culpa porque desde tu aplicación coco mercado vas a poder ayudar a todos los miembros de tu familia la gente de millaco oral me acaba de enviar este barco para poder degustar los mejores roles de la ciudad es el primer restaurante japonés en la ciudad del doral así que ustedes podrán imaginar este sabor la fusión japonés y peruano en un solo lugar abierto los siete días de la semana y pueden llevártelo hasta tu casa si es de tu gusto así que www.miyakodoral.com para que no te pierdas ni un minuto más de la mejor experiencia japonesa en el mundo desde hace un año aproximadamente he estado haciendo terapia de ozono y de qué va eso bueno toma una solución salina y la impregna de ozono para introducirla así en tu vena y eso produce sobre todo que se fortalezca tu sistema inmune pero aparte de eso hace otras cosas como estimula tu proceso metabólico es decir que te ayuda a rebajar luego potencia la cantidad de antioxidantes en tu cuerpo con ayuda en las infecciones promueve la regeneración de tejidos es analgésico antiinflamatorio y mejora la circulación sanguínea es decir que protege y fortalece tu organismo y sobre todo el sistema inmune para lo que estamos viviendo en este momento en el mundo que es que no te va a dar kobe con eso no porque la gente a veces se confunde sino que te ayuda a fortalecer tu organismo para que no te dé ni tos ni gripe ni nada y si te llega a dar kobe no te va a encontrar flacuchento sino que te va a encontrar bien maiciadito como dicen las abuelas como puedes ubicarlo a través de su página web www.ozonetherapyusa.com o a través de teléfonos que ves en pantalla para que tu organismo esté maiciadito ya estamos de regreso aquí en george al aire hoy dedicándole este episodio a hablar sobre bueno qué va a pasar en estos próximos seis meses tuvimos ya la visita de ronald garnados que nos habló un poco la parte de la materia cómo es que la cosa cómo están los planetas pero como también nos gusta echar bromas y hasta en estas en estos próximos seis meses nos encantaría que esto fuese así de risa pues tuvimos tenemos este invitado muy especial directamente argentina él es comediante y ha basado todo lo que tiene que ver con sus redes en describir los signos astrológicos de desde el lado de la comedia cómo son en cada uno los aspectos de la vida cuando se levantan cuando van a hacer deporte cuando comen cuando comparten con la familia cuando hacen el amor cuando están en cada uno de los aspectos de la vida y él se llama federico sirul nick y lo tenemos ya conectado acá con nosotros bienvenido es como está encantado encantado de tenerte acá federico tú no nos conocimos en una entrevista con gladi rodríguez para tv venezuela y yo dije no lo tengo que tener en al aire para que nos hable cómo fue que se le ocurrió sacar el tema de los signos y meterlos en la comedia claro bueno primero es un placer para mí estar acá gracias por por esta entrevista por este espacio con gente que no que no conozco está mirando al otro lado para gente que es la primera vez que probablemente me ve y si alguna vez por ahí habrán visto algún vídeo de los signos que para mí es una cosa muy nueva yo estoy yo soy tan nuevo como la gente que me ve haciendo de los signos para mí es como que somos todos nuevos yo también como la gente dice vos sos de los signos y vos sí yo también soy de los signos como que no sabía que yo era de los signos hasta que soy de los signos porque no es que vengo de la astrología o o vengo del universo no eres el walter mercado de la risa no no soy mi astral no estoy vinculado a la astrología yo soy más bien un estandopero como dicen en méxico o estandapero como decimos en argentina que comediante estandap que se encontró hace un año y medio en una entrevista como esta pero con dos chicas que son astrólogas empezaron a hablarme sobre la astrología porque yo soy de virgo en julio me hizo una entrevista para sacarle en agosto cuando cumplo años y de ahí como yo estaba justo buscando mucho contenido para redes sociales le digo escucha una cosa me ayudas a hacer un vídeo de los signos a yo me hace un vídeo de signos describir cómo son los signos y yo lo hago y te menciono como coautora conmigo y demás y tal y yo venía haciendo vídeos de cualquier otras cosas y cuando fue la explosión en redes sociales más grande que tuve desde que hago hace cinco años contenido la gente comentó en miles de comentarios un montón de visitas más de la que esperaba y ahí empecé como a aprender más a meterme en el tema estas dos astrólogas de repente bueno me presentaron a otro astróloga más y entre todos fuimos como mejorando la calidad de los vídeos llevándolos a un nivel un poco más profesional en lo que venía haciendo y de a poquito fui aprendiendo porque al principio decía ché tengo sagitario así como es sagitario no sé cómo es sagitario qué es un sagitariano cómo es un sagitario no tengo idea no conozco a nadie sagitario creo no sé no sé no sé y después vos sos sagitario bueno ahí hay alguien que ya a esta altura después de un año y medio me doy cuenta puedo describir un poco más un sagitariano que en general tienen mucha sonrisa en la cara les gusta viajar tienen buena onda son súper amigueros sin conocerte demasiado me parece que esas características se notan por parecer al momento se nota y ahora claro ahora me puedo considerar una persona que entiende muchísimo ahora casi que recibo gente preguntándome mi pareja es de capricornio qué decís es como no sé eso no sé yo sólo te puedo decir cómo agarraría un un joystick de jueguito si haría un sagitario para jugar eso sí lo puedo hacer pero no puedo predecir el futuro gente no puedo predecir el futuro lo lamento mucho si pudiera predecir el futuro hubiera comprado bitcoin hace seis años no puedo predecir el futuro no tengo idea o sea por eso por eso vivo otra realidad pero es muy es muy es muy muy loco como es el espíritu de la astrología está o creciendo mientras yo de casualidad empecé a crecer con eso porque está fuerte el tema si y te contactan por 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 redes sociales y te preguntan como que hay le metes a la astrología dime dime mis características o dime con quién voy con eso es constante o es como más broma constante es constante y por momentos yo estoy sorprendidísimo con la pregunta de dime cómo soy y yo como pero contame cómo sos y te digo cómo sos es como como si yo tenés mal humor a la mañana tal cual pero ellos saben que tienen mal humor a la mañana pero que yo se los diga la sorpresa mágica de escucharles de saber algo que saben es sorpresivamente llamativo porque por ahí no digo nada nuevo pero la 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 creo que hay una cosa ahí con nos gusta mucho la magia nos gusta a mí me gusta mucho la magia yo yo quiero yo quiero ir yo quiero ilusionarme yo quiero divertirme y si encima el la magia es conmigo y no con una no sé una persona en el escenario que de repente se divide en dos me parece que es algo muy 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 lindo y es verdad muchas veces de la astrología no sabemos si si están así como dicen o no son ciencias muy de creencia también porque no es algo científicamente no vinculado a por ahí a la astronomía o a otras cosas más específicas más más académicas pero si trae cosas que decís mira qué loco que no sé si esto no sé no no entiendo si pero funciona con esas cosas que decís está esta gente me dice todo eso y yo digo pero pero es verdad y cómo es que es verdad si no cómo funciona o sea hay una constelación que de repente tiene un poder sobre mí qué está pasando en el mundo dónde están las dónde están los ovnis que vengan los aliens queremos que se nos presenten sí queremos queremos estamos aburridos estamos aburridos y tú o sea en las redes sociales hiciste todo esto con los signos pero en tu show en tu show de stand up en el escenario también cambió introdujiste de esto dentro del escenario bueno lo que sucede es que yo empecé con los vídeos de los signos algo así como ocho meses previo a la al comienzo de la pandemia ok entonces mi show no llegó a cambiarse con respecto a eso yo venía haciendo un show de stand up vinculado a mi infancia y podemos decir lo retro todo lo retro hablando de mi vida de mi infancia de los dibujos animados que veía en cuanto a la escenografía al vestuario y todo estaba era muy como ochentoso como no como todo así que yo soy de 82 se llamaba flashback ese show y hablaba de bueno hacíamos muchas cosas retro en eso empezó lo de los signos y mucha gente empezaba a venir justo en esa transición a esperar cosas de los signos y yo hacía cosas hablaba de bueno de karate kid o de mi infancia y bueno cuando empezó la pandemia y no pude hacer más teatro lo que sí empecé a hacer es en los streamings tratar de llevar un poco los signos para darle a quienes esperan un poco de eso algo de comer para cuando vengan a ver mis shows a mí me gusta que todo stand up no sea temático me gusta que sea de todo me gusta poder hablar de cualquier cosa si no me siento como encarcelado en una temática de mí me me gusta que por ahí se me ocurrió un chiste con respecto a ponerme una crema a la noche que me divierte jugar con la idea de que me va a ser más joven y porque no sé tiene células madres yo como son las madres por eso no vienen los polones humilicales y como puede ser que esta crema tiene cordón humilical entonces bueno jugar con un absurdo me es más divertido que solo hablar de aries de principio a fin claro 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 además encasillado ahí me pillaron por eso en este show que estrené el sábado pasado estoy un poco mezclando las dos cosas como se llama yo se llama fe de cirulnik y los guardianes del zodíaco como la como la el dibujo anivado es que son dos dos personajes que son como los que cuidan un poco los astros y la astrología y me vienen a apurar como a torear como a decirme y vos que sabes que es lo que sabes que sabes tanto que es lo que sabes tú sabes que tú que hablaba de los 80 en los a finales de los 80 en venezuela hubo un astrólogo que tuvo un programa muy famoso en venezuela que era de tu país orangel y los 12 del signo se llamaba el programa conoces ahora angel sí claro 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 bueno venezuela se hizo súper famoso porque lo contrató como uno de los canales más importantes de televisión y el programa tenía un montón de presupuesto traían artistas internacionales en ese momento las novelas en venezuela eran como muy importantes entonces tenían a los protagonistas de las telenovelas los cantantes o sea como y les sacaban todos ellos tenían que adivinar quién era cuál era el signo del invitado pero el programa era un programazo era un era horario estelar nueve de la noche que era que es como el horario estelar en venezuela y todo el mundo lo veía y la cosa creo que era como los domingos y era tenía un súper rating lo contrataron creo que dos o tres oportunidades en venezuela cuando cuando la astrología todavía era una cosa muy muy de revista muy de del horóscopo y él daba como esa cosa ese insight mucho más profundo de lo que es la astrología de lo que eran los signos de las características de los signos más allá de la predicción cómo son cada uno de los signos y era muy muy interesante en argentina él él se llegó a hacer programas como de ese estilo yo no lo recuerdo en televisión si recuerdo sus libros y recuerdo que lo mencionen mucho que es parte de la cultura es parte lo conocemos todos a abrangel como en un momento él hablaba de predicciones muchas veces creo que tenía que uso el libro de predicciones decía como bueno sacaba el libro de el siguiente año como si fuera la moda no temporada temporada 2000 igual que la 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 escritora está ludovica también ustedes tienen a ludovica que es argentina también al exacto sí 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 a ludovica la conocí ahora él no y bueno sí ellos son como dos referentes muy importantes en argentina son súper fuertes en algún en algún momento comprado un libro de de ludovica estando en buenos aires he comprado algún libro de ella esos son muy conocidos son muy conocidos ahora hay muchas más gente muchas más referentes mucho más referentes pero más de las redes sociales también muchísima gente que la tiene muy clara y mucha cuenta no y como con las redes sociales aparecieron más voces en casi todos claro en cuanto a astrología también mucha gente que está vinculada entonces es como que uno puede consumir de varios lados ya demás como bueno una persona que sabe sino o incluso todos saben un poco también claro y tú y tú crees en la astrología eres afín a eso te gusta como herramienta de trabajo más o sea consultarte con un astrólogo leer tu signo no no soy muy creyente de astrología no y eso que lo digo siempre a mí la astrología me da para mí pasa con muchas cosas que no creo y que son parte del mundo no sé me pasa con la religión yo sí yo soy de familia judía pero soy ateo estoy vinculado a muchas cosas como falto de la fe lo que tiene con la fe en cuanto a astrología por mi forma de ser yo lo que digo es bueno si la ciencia no lo puede comprobar yo siempre lo voy a tener en duda pero a mí lo que me pasa es que si está vinculado a lo sano a lo divertido a lo bueno a sacar algo algo lindo de la gente a llevar algo de paz de calma de entretenimiento de diversión de cosas sanas va a estar siempre de mi lado ahora donde me pase algún momento que alguien me diga bueno no te vamos a elegir a un trabajo porque estamos buscando alguien de sagitario vos sos de bueno ahí ya se va mal con la astrología como está todo todo el tiempo vinculado a algo de lo lindo que tiene que ver más con las relaciones humanas como para tener una herramienta más para analizarnos o para tenernos en cuenta o para entendernos mismo me parece que está 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 en un lado todavía muy saludable no sé como que es lindo me parece que incluso la gente que conozco todos los astrólogos que conozco son gente hermosa gente espectacular gente que es súper sana que cuida el medio ambiente que son conscientes con con los cuidados con la cultura con el lenguaje entonces a veces digo bueno qué importa si yo creo o no en algo que la gente a la gente le hace tan bien y hay mucha gente tan linda haciendo cosas tan buenas entonces en el sentido bueno por ahí desligo lo que yo como tengo fe uy estas cosas que pasan en no pasa nada no pasa nada es el whatsapp todos tenemos whatsapp y digo me parece que está vinculado a lo sano y a lo lindo entonces van a tener como mi aporte van a tener mi 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 visto bueno y no me molesta compartir o hacer cosas de los signos porque está siempre del lado del bien por lo menos me pasó siempre y y si y si yo te dijera por ejemplo si te pidiera que describiera a algunos signos leyendo su horóscopo su propio horóscopo es bueno o sea en esos vídeos que haces tú que eso es maravilloso porque como que describe a casi no haciendo una actividad mente yo me acuerdo que el primero que vi que es que me orinaba de la risa era cada signo despertando si es bueno ese no sé si es de los primeros o es llama pero me pareció o sea cada acá con ese humor característico de cada uno el área es como si a triunfar luego tauro como ay no me va a quedar 10 minutos más luego cada uno o sea el 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 escorpio como esta almohada me recuerda a ti o sea y es tal cual o sea el que conoce un poquito de los signos se identifica rápidamente con con rápidamente bueno mucha gente que que incluso se ve que cuando están metidos en la astrología como que refuerza su signo también viste como que bueno si yo soy así y leen más de eso y se introducen mucho en su signo y le dan como rienda suelta a ese camino no también eso estaba buenísimo una identidad muchas veces hay una necesidad de identidad y una necesidad de saber quién soy que a qué vengo hay muchas preguntas que uno tiene en este mundo sin sin muchas respuestas y esto te da como un camino a buscar a recorrer a aprender porque esto de los de por ejemplo del ascendente que es como una lección que alguna manera cada persona tiene es muy bueno pues como bueno yo tengo todas estas cosas tengo que aprender esto y de mi ascendente en mi caso de escorpio tengo que aprender a buscar como la parte más social más sociable más de los vínculos tratando de todos los signos tiene algo bueno y malo entonces sacar la parte buena de mi ascendente y tener cuidado con la parte mala son cosas súper lindas claro claro la los los judíos creen en el yo no sé si creen los judíos en el en la astrología yo creo que sí no bueno sobre todo los que manejan cábala sabes que es un buen tema para averiguar cuánto está vinculada la astrología con las religiones o cuántas ah no yo creo que la 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 cristiana ninguno los cristianos los cristianos todos hereje todo el toque todo el que el que vea algo diferente a lo que no está marcado bajo la iglesia hereje fuego claro yo por eso siempre hereje yo hereje yo hereje siempre hereje no bueno yo también yo también pero les tengo les tengo cariño no me quiero por ahí no no sé no me me gustaría ir a todas las cenas que pueda con todas las religiones para charlar a no claro yo cero 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 pero sé que hay sé que por ejemplo los judíos los que manejan el tema de la cábala los cabalistas pues les gusta el tema de la astrología creo que lo manejan bien puede ser puede ser yo creo que trae como decís vos evidentemente hay algo de si está vinculado a la fe bueno está vinculada a la creencia y ahí depende cada religión hay otras áreas que no están vinculadas a la fe porque son cosas bueno que son existentes como la astronomía o la o la medicina como nadie puede decir no creo en la medicina o no esta época pasa también eso pero pero claro no yo conozco mucha gente de todas las religiones que evidentemente están vinculadas a la astrología sí eso sí mucha gente que conocí en este tiempo hay de todo hay de todo porque es como que no no está charlado el tema es buen tema está charlado claro sí bueno es un tú tú tocas en tu en tu comedia del escenario en tu stand up tocas política o más bien tratas de desligarte de ese tema depende el show hice cuatro unipersonales en algunos estuve un poco más vinculado a la política que en otro en general me divierte poco el tema entonces no lo suelo meter mucho porque o no me divierte o no se me han ocurrido buenos chistes al respecto no sé creo que más por ese lado no no porque no tengo una posición política sino porque evidentemente no se me ocurrió ningún chiste al respecto si trato siempre en cada show dejar en claro un poco que pienso porque me parece importante es importante no mentirle al público o no engañarlo con que no saben o creen que sos de un no sé un partido o cuál es tu posición porque en general en los países hay como dos grandes posturas y está bueno que si tenés una lo dejes en claro porque la gente para que te conozca para que tengan la posibilidad de elegir de seguir eligiéndote o de saber quién sos entonces siempre lo dejo en claro en todos mis shows lo dejo en claro con alguna cosa cosita con alguna de una u otra manera siempre lo dejo en claro porque justo por ese momento hay una ley que en la que yo me paro y diablo o porque hay una votación y juego con la idea de a quiénes van a votar no sé siempre en los shows al de alguna u otra manera me muestro pero no tengo un bloque de 15 minutos hablando de política me encantaría admiro muchísimo a los standoperos que lo hacen me parece que es una de un nivel de comedia intelectual superior al cual evidentemente yo no llego y para y hay muy buenos y yo tengo una cantidad de colegas que hablan de humor político que son excelentes entonces como que a mí siempre me da más por el absurdo se ve que voy para ese lado buenísimo fede gracias por por tu tiempo gracias por comunicarte con nosotros y dejarnos en claro el tema de los de los de los astros y los signos en la comedia para que lo para que para que vean lo que hace síganlo en sus redes que lo postea todo el tiempo vídeos que además tienen mucha producción y postproducción se ve que los armas con vestuario con cosas es muy muy divertido por eso queríamos este meterte en este programa para que para que nos echaras el cuento de de dónde de dónde vino la idea así que gracias gracias por por tu tiempo te mando un abrazo grande y ojalá que nos podamos conocer pronto en persona en buenos aires o tú aquí en miami sin ningún problema y sin ninguna duda así será gracias muchas gracias bueno estuvimos a federico si tú el nick a que es me lo aprendí si tú link ahí está bueno yo creo que más allá de lo que voy a poner esto para acá para poder comunicarme con ustedes y poder cerrar el programa más allá de que nos digan a través de la comedia otra vez del de la astrología en lo que viene en estos próximos seis meses yo creo que lo que dijo ronald es muy importante la actitud yo creo que uno puede estar en un momento muy oscuro de la vida un momento muy triste un momento muy chimbo o un momento muy desagradable por lo que esté pasando a nivel personal económico monetario de salud este de pareja de vida con tus hijos con 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 la gente que te rodea pero yo creo que la buena actitud más allá de cualquier signo que uno sea levantarse en la mañana y decir hoy le voy a poner la mejor energía para que sea lo más fácil posible para mí para la gente que me rodea yo creo que eso eso hace que cambie todo yo creo que que creyendo la astrología porque a mí sí me gusta la astrología como herramienta de trabajo como herramienta de vida porque te da muchas señales y te dice métete por aquí no te vayas por acá a esta toma estas decisiones a ver ver lo que tienes a la mano te ofrece como que mira esto es lo que te ofrece tu menú cuál va que vas a agarrar de ese menú yo a mí me gusta la historia como eso pero más allá de la astrología porque lo mejor usted me dirá yo arriba en apure no tengo ningún otro loco cerca y fíjate tú no tengo plata y ahorita estoy mamando te pasa por momentos terribles y yo lo que tengo una ganas de llorar y está bien es humano pero más allá del llanto y más allá de la rabia de la frustración y lo que puedas estar viviendo yo creo que es la actitud lo que hace que cambie tú lo que te lo que te rodea cuando uno tiene una buena actitud en medio de lo que sea que estés viviendo yo creo que las cosas pueden cambiar y pueden haber entrar rayos de luz que te pueden indicar las cosas van a mejorar para ti y para todos así que nada espero que tengamos unos seis meses de los que vienen pues geniales y que el mundo se cubre por completo y que tengamos todo salud y que podamos disfrutar de la salud que nos podamos reencontrar lo antes posible los quiero mucho vamos al próximo miércoles ya estamos en final de temporada de george al aire así que agradecidísimo de todos los likes comentarios de las suscripciones que tienen que tenemos en el canal de todos los de todo lo que lo han compartido y la gente me dice no te conocía y ahora te estoy conociendo con este programa gracias de corazón les mando un abrazo los quiero mucho